Hola familia, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están ayer y cómo están mañana? ¡Suerte para ti! Porque hoy vamos a hacer un pollo muy, muy sabroso con una salsa de cava. Hemos cogido un cava, un semi, la marca, la que te dé la gana, la más económica, la que tengas en casa. Absolutamente me da igual. Hemos cogido pollito. Este pollito le hemos hecho un adobito el día anterior. Pimentón, comino, orégano, un poquitito de aceite, girasol, vinagre y un poquito de vino blanco. Unas hojitas de laurel con sal y le hemos dejado toda la noche en este adobo. No va a necesitar más nada para ese sabor. Pimiento, cebolla y nata, con unos 200 mililitros de nata para cocinar. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Vamos a calentar la olla y vamos a marcar bien este pollito. Lo marcamos y te digo el siguiente paso. ¡Quédate! Cuando rallemos el pimiento y la cebolla, sobre todo el pimiento, solo quiero tener la carne del pimiento. No quiero su piel. Su piel la desperdiciamos. Y queda de esta forma. Ahora lo mismo con la cebolla. Sí, este sí. Papi, ¿y por qué no le ponemos así? ¡Chicos, suscríbete y dale a la campanita! ¿Y dónde tiene que suscribirse? En YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. ¡Claro que sí! Te vamos a dar 5 segundos rápido para que te suscribas. 1, 2, 3, 4, 5 y... ¡A mamá Inés! ¡A mamá Inés! ¡Estamos viendo cocina con C! ¡Cocina con C! ¡Suscríbete! Vamos a marcar el pollito. No le des tanto frito, ¿vale? Tanto frito no, porque lo que queremos es que luego se cocine bien en el cava. Ya verás cómo. Ahora, en este mismo aceitito que nos quedó, vamos a sofrir la cebollita y el pimienta. Una vez que tengamos hecha ya esta pastita con la cebolla y lo que es el pimiento, comenzamos y vamos a añadirle el pollo. Venga, pollo, el agüeta que ha soltado todo este pollo, para adentro. Y el aboco que le hicimos anoche, va para adentro también. Mirad ahora qué sencillo. ¿La nata? Mmm, rica, rica. Ya tenemos la nata y ahora el cava. Mirad qué cosa más rica y sencillo es lo que estamos haciendo hoy. Esto vamos a dejarlo aproximadamente, aquí que lo cubra, unos 45 minutos aproximadamente. Y ya verás el resultado. Vamos a ponerle una poquita de sal. Y ya veremos bueno. Miran cómo ha quedado esto, queridas familitas, my families. Es increíblemente rico. Mirad la salsa. Vamos a hacer un emplata de esto. Mirad qué receta. Millones de recetas de bollo. Y esta es una de ellas que invita a saborear. Mirad qué textura. Que se rompe solo con el tenedor. Wow. Si no te has escrito, porque no has querido. Suscríbete al canal. Totalmente gratis. Te doy un poquito de animación, te doy un poquito de viveza. Y te doy unas recetitas sencillas y ricas que las pueden hacer. Todo el mundo en casa. Desde el más pequeño hasta el más mayorcito. Los quiero un montón. Un millón de gracias al mundo entero por todo el apoyo que estoy teniendo. Cocina con C. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!